Con ustedes el programa Hacedores Culturales, conducido por Fabiana Beatriz Elichondo Borde y Matías Núñez. ¡Hola a todos! ¿Cómo andan? Espero que súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Fabiana y esto es Hacedores Culturales. Como siempre, muy pero muy feliz porque es viernes. Pero además de que es viernes, es el día en el que nos encontramos a través de Hacedores Culturales. Hoy vamos a tener un invitado muy especial que se dedica a cantar. No saben la voz preciosa que tiene. Estoy muy pero muy contenta de que haya aceptado la invitación de estar aquí en el programa junto con todos nosotros. Bueno, ¿para qué seguir hablando si lo podemos tener en vivo y en directo? ¿Verdad? ¿Pero en qué? Aquí me dupliqué porque no sé qué toqué. Aparecí de vuelta entonces hasta me estaba escuchando yo. Bueno, en fin. Con ustedes, Santiago Sandoval, acá. Hola, Santiago. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Acá estamos. Contentos de participar en este hermoso programa de Hacedores Culturales. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Me puso re contenta. No, un placer. Siempre es un placer estar en contacto y acompañar todo esto. Son muy importantes para alguien que quiere demostrar a los Hacedores Culturales, como dice el programa, ¿no? Los que hacen cultura, música o todo tipo de arte. Es lindo tener un espacio y, bueno, lo agradezco. Nuevamente, mil gracias a vos por estar acá en el programa. Vamos a empezar con unas preguntitas que nosotros les llamamos como el otro lado del artista. Esa parte que por ahí uno no sabe, que son las curiosidades, ¿sí? Son preguntitas así como súper rápidas de intereses, de gustos, ¿sí? ¿Te animás? Sí, sí, cómo no. Bueno, empezamos por color favorito. Uf, en una época fue el negro, pero después pasó a ser el azul y no estoy muy seguro si no me gusta más el verde. Ah, bien. Bien indeciso. Sí, porque ahora en este momento estoy usando rojo, ¿ves? Entonces, es como que no me defino con un solo color, como que tengo, depende el día, digamos. O sea, depende el día sería entre rojo, verde y negro. Sí, sí, también a veces azul, bueno, ahí están los cuatro colores, a veces naranja. Sí, como un arcoíris. Claro, porque al principio, te cuento brevemente, yo en la parte que es música, empecé con lo que es rock y heavy metal, entonces siempre negro, porque identifica al género la música, el color negro. Entonces, como que toda mi ropa era negra, pantalón, remera, todo negro. Y bueno, después, con los años, dije, no, estoy desperdiciando la oportunidad de usar otros colores. Y bueno, le puse pausa al negro y empecé a usar el azul, el verde, el naranja, a veces el amarillo también. Bueno, el arcoíris. Lo bueno de tener toda ropa negra es que es re fácil de combinar, eso está bueno. Claro. Ahora tengo una parva de remeras así, de música heavy, que no uso casi. Que fue muy, muy, yo me difiero mucho en la adolescencia con esa música, y gran parte de mi década de los 20 y un poco de los 30. Bueno, no sigo, para no saber cuántos años tengo. Para no delatarme de mi edad. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿La comida más rica para vos, tu comida favorita? ¿La comida favorita? Una que aprendí a hacer, que siempre me hacía mi mamá, que es bife a la criolla. Es una de las comidas que más me gustan. Y de tanto a me gusta, me la aprendí a cocinar a mí mismo, y siempre me gusta invitar a gente que prueben ese plato. A mí soy un poco experto en el plato, y por ahí voy improvisando, y luego voy cargando nuevos contenidos. Me gusta hacer que cocine. Muy bien. ¿Signo del Zodíaco? ¿Signo del Zodíaco? ¿El que tengo yo? Sí. Ay, me olvidé. ¿Caballo? ¿Caballo? Ay, me parecía. Ayer fue tu cumpleaños, ¿no? Muy feliz cumpleaños. Miércoles. Hace dos días. Ah, bueno. Hace dos días fue tu cumpleaños. Tengo feliz cumpleaños. Seguimos con celular o computadora. Suponete que tenés que llevar uno solo a un viaje. ¿Cuál de los dos te llevas? ¿El celu o la compu? Y el celu porque es más práctico. Lo tenés en el bolsillo y es casi una computadora prácticamente, con todo lo que se puede hacer. ¿Lápiz o lapicera? Lápicera. El lápiz lo uso muy, muy como para hacer las perdidas. ¿Películas favoritas? Siempre tuve favoritas de muchos años, pero ahora me gustan más lápiz, que tocan los sentimientos. Es como que me fui más para el lado melodramático ahora. Podría ser Los Escritores de la Libertad, pero tengo un montón de películas favoritas. No sé si justo ahora se me ocurrió eso. Bueno. ¿Verduras o fruta? Si hago un balance, estoy comiendo más verduras que fruta. Pero me gustan las dos. ¿Verduras favoritas? Puede ser... Yo las mezclo, me gustan todas combinadas. Pero bueno, la calabaza. Bien. ¿Estas son favoritas del año? La primera era, porque salimos de la muerte para renacer. Bien. ¿Fotografía o video? Me gusta más la foto. No puede elegir y bueno, se queda ahí. Es como la captura del video. Como que no sé. Aunque me gusta hacer videos también. La foto me gusta más. Es medio difícil igual las elecciones. Es medio difícil. Y por último, lugar favorito en el mundo. ¿En el mundo? Una pregunta esa. Ahora estoy viviendo en Berizo. Me gusta mucho. Pero soy muy amante de las sierras. Y las montañas y el lago. No sé, te podría decir Villa Ventana. Bien, qué lindo. Bueno, hemos finalizado con las preguntitas rápidas de curiosidades de hacedores culturales. Y ahora vamos a vocalizarnos un poco más en tu trayectoria artística. ¿Cómo fue que comenzaste con el canto? Con la música. Con la música tengo memorias lejanas así. Como empieza todo el mundo, ¿no? Cantando y escuchando. Mi papá, cuando se era chiquito, ponía cassettes en el auto. Y a mí me gustaba quedarme en el auto escuchando y cantando lo que estaba escuchando. Y me acuerdo que en las reuniones familiares me ponía a cantar. Y la canción que yo me metí muy de lleno en la música, ya siendo un niño, a los siete años escuché la canción cuando Estados Unidos ayudó a África, We Are The World. Estaban todos los cantantes más icónicos de Estados Unidos cantando para África. Y eso es como que me despertó una pasión por la música que hasta hoy la sigo teniendo y crece y crece y crece. Siempre canté, pero instrumentos empecé a tocar más grande, en los 18. Empecé a tocar la guitarra. Y ahí empecé a armar banda musical con mis amigos, como hacen todos. Y bueno, pasé por muchos estilos. Bueno, ahora estoy como volviendo a mis inicios, porque ahora estoy en una etapa de solista que arranqué hace un par de años, con la producción de mis propios temas, ya a nivel pro, con estudio y todo. Y esto había sido un poco el inicio de mi carrera artística allá por el año 2000. Sí, yo componía mis canciones propias. Estilo, folk, rock. Y bueno, después empecé con banda, heavy, rock, y bueno, me fui un poco alejando de lo acústico y ahora como que volví a la base, digamos. Y bueno, ya estoy ahora, ayer justamente entré a grabar la sexta canción y bueno, mi proyecto de este año es llegar a terminar el primer lanzamiento de la lista con 11 temas. Y bueno, no sé si sigo hablando o por ahí tenés otra pregunta, no me quiero hacer muy extenso. ¿Y cómo es ese proceso de componer una canción? Es maravilloso. ¿Y en qué momento se da? ¿Así como a la noche, a la mañana, algún momento particular, algún suceso en la vida o algo que ves? ¿Cómo surge? Es una muy buena pregunta. Yo tengo anotado en mi cuaderno más de 40 canciones. ¡Guau! Sí, así como las tengo ahí, como digo, bueno, estas son producciones mías. Y siempre me pongo a pensar al momento de ir a grabar, ¿no? Porque después tengo que elegir entre esas canciones cuáles me gustaría que la gente escuche y qué es lo que manifiesta. Siempre me pongo a pensar en dos cosas importantes. Yo ya tengo de una gran inspiración, represento casi el cienso de lo que soy, o de lo que quiero transmitir, o de lo que llevo. Lo que pasa con las canciones, que la gente escuche, dijo más que nada por eso, también las dijo porque hay algo especial, que no sé cómo explicarlo. Una canción que sale así y no entendés cómo, pero te vino la letra, la música y todo fue así. Entonces como que pienso que hay algo. Yo creo en Dios, ¿no? Y siento que es inspiración del Espíritu Santo. Otros creerán en el universo, le llamarán de otra manera. Mira, yo siento que cuando tiene una canción así de golpe, es porque hay algo importante para que la gente escuche, vea y se pueda transmitir. Lo más loco de esto es que una vez que está grabada la canción, yo la escucho y siento como que alguien más me la está cantando a mí. No sé, es medio chiflado lo que está diciendo, pero es un tipo de canciones que yo estoy convencidísimo que son las que tienen que llegar al mundo, ¿no? Tratar de que sean como un rayito de luz en el mundo. Pero bueno, el proceso es muy, no es complicado. Uno pensará, uh, tiene que poner a hacerse la letra y cuánto tardan a hacer la música. Mirá, las mejores canciones, como te decía recién, son un flash, son inspiración. Siempre hasta las equivocaciones, porque parece un chiste lo que voy a decir. A mí me pasó, en la primera canción que entré a grabar en un estudio, estaba haciendo un acorde, y caí en una nota que tenía, pero estaba buenísima esa nota. Y no quedaba mal, y me fui moviendo despacito hasta la nota que tenía aquí, y quedó un puente musical hermoso. Y si yo no me hubiera equivocado, la canción no se hubiera embellecido. Así que hasta los errores son mágicos en el arte. ¡Qué buena anécdota! ¡Qué loco eso, ¿no? Que encima haya quedado mejor. Eso es lo que tiene el arte. Aparte, viste que uno no, es como que te lo planteás, y uno dice como, está buenísimo. Y decís como, qué loco, ¿cómo surgió? Claro. Sí, después tenés, obviamente, la parte como habíamos hablado antes de la nota, que estaba charlando con vos fuera de cámara, que está la parte de marketing, y siempre hay como unos estantes, o unos tips, o llamarlo, o cualquiera, que te indican un camino donde la música se pueda vender mejor. Pero a mí no me gusta distorsionar la esencia de lo que nació con esa canción, ¿no? Por ahí después vienen los arreglos, las hago más cortitos, generalmente se trata de condensar o de mostrar algo en el lapso de tiempo, porque ahora la tendencia digital es todo rápido, entonces, si vos grabás una canción de más de cuatro minutos, puede pasar, la gente diga, uh, qué plomo, no termina nunca. Entonces, hay tips, así como diciendo, bueno, la canción está buenísima, pero bueno, acá le podríamos cortar esta parte, acá podemos hacer esto, y entonces va quedando como más vendible, pero siempre que se respete la esencia, ¿no? Lo que yo te decía, esa chispa de inspiración que bajó, y que te dejó transmitir eso tan lindo, que hasta uno parece que se lo hicieron para uno, como te decía hoy, yo, parece medio ególatra, pero yo me pongo los auriculares y escucho mis canciones y soy fanático de lo que hice, no sé. No, pero, eso está buenísimo, porque si uno no ama lo que está haciendo, es como que, si a vos te pones ejemplo, te parecieron plomos, como que, imagínate el resto, o sea, a vos te gusta aparte, como que lo defendés con más fuerza, porque decís, está bueno, eso es genial. Por eso siempre digo, cuando una canción no me da ganas de tocarla siempre, no la muestro, directamente no la grabo y no la difundo. Cuando una canción, yo jamás me canso de cantarla, es porque es la que tengo que mandar, es la que tengo que mostrar. Entonces, esos son los tipos que, como te decía, hoy tengo más de 40 canciones, y no las he olvidado, pero muchas de ellas las dejé de tocar, entonces quiere decir que, por ahí no fueron tan inspiradas por esa esencia que yo busco todo el tiempo, que es lo que está en la profundidad de nuestro ser. Si eso lo logramos sacar a la luz, creo que al mundo le estamos dando lo mejor. Tenemos por acá una pregunta que nos hace Mati Julián Espinosa, mi amigo noventoso que siempre nos está mirando, mando un fuerte abrazo, pregunta, ¿qué banda de rock es tu inspiración a la hora de hacer un tema? Bandas de rock, y como tengo muchísimas, a nivel nacional me inspiró mucho, como te decía, León Giesco, Divididos, Los Redondos, La Renga, Papo, Los Piojos, y Ciro también, Los Persas también, soy bastante clasiquero, internacionalmente, de mucho, me gusta mucho, muchas bandas, de heavy, de hard rock, alternativo, no sé, te puedo decir, The Hotchipapers, Odios, Nirvana, me gusta mucho la fuerza de la música, pero también la, en una composición, que tenga una fuerza importante, que tenga presencia, pero también, que la melodía, embellezca la canción, que le dé ese, ese toque romántico, por así decirlo, mezclado con la potencia, con la fuerza musical, por ahí va, lo que a mí, me inspira bastante. ¿Te animás a cantarnos, alguna canción? Sí, cómo no, acá preparé, desde hace poquito, te cuento, con los temas que grabé, me armé las pistas, como para acompañarme, porque, bueno, cuando, grabo mis canciones, desde el punto cero, ya estoy pensando, todo lo que puede llevar, siempre, obviamente, arranca con la guitarra, la canción, en el caso mío, y después les voy sumando, lo que es Percu, le agrego, cajón peruano, a veces, Balbo, la pandreta, y por ahí, la eléctrica, acompaña con un poco de fuerza, como te decía recién, el bajo, la voz y los coros, siempre ese sería el combo, de todo lo que hago, un poquito más, digamos, musicalmente, más armonioso, y más lindo, así que bueno, si querés, te voy a compartir este tema, que se llama, Nacimos para vencer, vas a escuchar la pista, y voy a estar cantando con la guitarra, con la pista, tiene guitarra eléctrica, cajón peruano, pandereta, tiene coros, este, y bueno, ahí, la voy a, la voy a presentar, vos decime si se escucha bien, porque no sé cómo está saliendo del otro lado, el sonido, esta es mi gran compañera, esta, vengo grabando mis canciones, vamos a ver si sale, a ver, vamos a escuchar, nacimos para vencer, y también le podríamos decir, más que vencedores, capaz le cambio el título, no tengo, no tengo el, el asistente por ahí, así que bueno, ¿se está escuchando? ¿se escucha bien? bueno, vamos con la pista, y es la lanza, una gloria ya no vas a alcanzar ya no habrás tantas lágrimas tantos miedos y tantas amistades porque Dios no va a liberar la paz en el mar ya es tiempo de donde está tu vida dame sentido viviendo siempre la verdad esa que existe en tu conciencia y es allí donde la vida Dios la debes despertar ya es hora de que la brucia de estar en tu corazón la ascensión de una oportunidad cada día con tu perdón y a cada paso tu amor de ser amor mi corazón mi corazón mi corazón vive el amor y todo lo vencerá mi corazón con tu amor no tu amor de ser amor la abrita si son Ya es hora de quitarlo Ciencias En tu corazón Nacencias En tu corazón Cada día Y a cada paso Tu rumbo Tres el amor Mi corazón Viver el amor Y todo vencerá Tres el amor Y con amor Viver el amor Y todo vencerá Tres el amor Y con amor Viver el amor Y todo vencerá Tres el amor Y con amor Viver el amor Tres el amor Tres el amor Tres el amor Tres el amor Muy bueno Ese tema Como te contaba Salió en un momento Así No sé Vino Vino Y salió Obviamente que después Le fui agregando Todo lo que embellece A la canción Que es La guitarra eléctrica El cajón Los coros Todo eso Le dio al tema Un poco más de fuerza Pero Lo que yo hice Mientras cantaba La guitarra y la voz Es lo que Fue la esencia Del tema ¿No? Impecable La verdad es que Es genial Cómo describís Que sale Ese proceso Creativo De la composición De una canción Porque Uno por ahí Que no se dedica A la música Es como que Por ahí Le agarra curiosidad Y uno dice ¿Cómo será Que sale la canción? ¿En qué momento? No lo pensás A lo menos lo pensás Si vos te pones a pensar Quiero hacer una canción Es muy difícil Que la hagas O te sale algo Que después no te va a gustar O la tocas un tiempo Y la dejas Es un momento No sé cómo decirte Es como un llamado Del universo De Dios O como vos quieras llamarlo Que sabe que estás abierto A eso Que sabe que eso Está en tu corazón Y a veces No nos damos cuenta Nos dormimos En la cotidianidad Que no está mal ¿No? Tampoco es que hay que vivir Vivir volado Pero En el momento menos esperado En la situación O en el lugar menos esperado Te va a venir Ese momento de creatividad Que es inspiración Y que te trasciende Y que va más allá De la propia vida No sé cómo explicarlo Trato de ponerlo en palabra Y es muy difícil Es muy mágico Es muy Es muy Es muy mágico No sé Creo que eso sería la palabra Mágico Sí, es muy mágico Por acá Una pregunta Que nos hace Mati Noventoso Nos escribe ¿Cuál fue La mejor H época del rock Sea nacional O internacional Te pregunta Los 90 Los 90 Los 90 Para mí También metería un poco 80 y 70 Pero como yo lo viví Mi adolescencia Fue de los 90 Creo que también Tiene que ver Con la adolescencia De cada uno Son los años De fuego Donde uno Se quema De pasión Por lo que hace Por lo que escucha Por lo que vive Es como que Te fogeás mucho Se fogea el alma En la adolescencia Y lo que te acompaña En esos años En este caso La música Para mí Fue muy Muy importante Yo fui a todos Los recitales Que pude Cantaba las canciones Traducía las canciones De hecho Le debo mi profesión A la música Porque yo volvía De la escuela secundaria Todo De primer año A quinto Que yo hice Cinco años A secundaria Era ponerme A traducir las canciones Que más me gustaban Y me pasaba Con el diccionario Porque no tenía Google traductor Y todo lo que los chicos Ahora hacen Con un dedo Ya tienen todo Un trabajo de inglés Hecho Yo me tenía que Sentar con el diccionario Palabra por palabra Y a veces No quedaba bien Y así empecé yo Así que Hasta la misma profesión Con la que yo Gano mi sustento Se la debo la música Claro Mirá que loco O sea que Porque vos además De ser cantante Sos profe de inglés O sea que El profesorado de inglés También surge Desde la música Por el lado De las canciones De las traducciones Claro Yo al escuchar Mucha música internacional Desde chiquito Porque mi papá Me hacía escuchar Artistas de todo el mundo Le agradezco Un poco Le agradezco A mi papá también Que me hizo escuchar Tanta música De tantos estilos Yo después tuve Mi preferencia Por el hard rock El heavy metal En mis años De adolescencia Pero Mi cabeza Siempre estuvo abierta A todo estilo De música Después fui madurando Y fui Con los estilos Y bueno Pero a lo que voy Es que Es que Esas Vas nutriendo Y como te digo El adolescente Es fuerte Lo que más Te llena Creo que Creo que también Como que Yo por ejemplo En la escuela Sinceramente En inglés Era bastante Un queso Como para definirme Pero yo no era Tanto de escuchar Música en inglés Creo que es Una buena ayuda También Para las personas Que estudian inglés Y demás Escuchar Música En el idioma ¿Verdad? Porque yo tenía Compañeros Que también tenían Como esa facilidad Que yo por ejemplo No sé Si pasaba a dar lección La profesora me corregía Todo lo que decía Pero una atrás De la otra Las palabras Y yo veía Que los que escuchaban Música Era como que Lo tenían así Como hiper fácil Y vos decís Ay, ¿cómo hacés? Creo que es Como que viene Por ahí, ¿no? Sí, en inglés Tiene algo que ver También con la parte Artística O la parte creativa Porque Yo también En un momento Digo siempre A mis alumnos Aprender un idioma Obviamente Lleva tiempo Y como la música Hay que dedicarse Hay que trabajar Hay que practicar Hay que hacer Un montón de procesos Para adquirir Esa habilidad Como la de tocar Una guitarra La guitarra No la tocás De un día para el otro Tenés que tener Una práctica Avanzar Aprender Y creo que el idioma Tiene un poco De conexión Con la música Desde ese punto Vos tenés que No pensar tanto No estar tanto Como le digo A chicos Si uno se la pasa Traduciendo Yo después tuve que salir De latino Así como uno Se mete en la canción O en la música Y baila Y se deja llevar Creo que la clave Está ahí Meterte en el idioma Y no pensar tanto Y no tener miedo A equivocarte Porque ese es otro punto Que siempre hago Y papi a los chicos A mis alumnos No tengan miedo A equivocarse O que les sale mal O que lo digan mal O que usen mal Una palabra O lo que sea Porque justamente Los errores Son la base Del aprendizaje Entonces En lo que es idioma Obviamente a mí Me motivó mucho La música Y también lo uso Como recurso Para mis clases Trabajamos con canciones Trabajamos con biografías De cantantes Que ellos les gustan Bueno También Ahí está bueno Llegar a un punto De encuentro Entre los intereses Personales Y lo que tengo que aprender Si se pueden juntar Un poquito Está bueno Porque es como que Le da Lo sabroso De aprender Bueno Aprendo Porque estoy Conociendo música Estoy aprendiendo De los artistas Estoy Entonces siempre Lo llevo mucho Para hablar del arte Y de hecho Yo Bueno Ahora hace 17 años Que soy profe de inglés Y desde el año 2012 Inició un proyecto En una de las escuelas Que trabajo muchas horas Donde los chicos Cuando terminan sexto Terminan filmando Un cortometraje En inglés Bueno Ahí está la parte artística Obviamente que Todo producción de ellos Tienen que elaborar Los diálogos Elaborar la trama Y bueno Yo voy haciendo Todo el acompañamiento Para que eso salga Lo mejor posible En el uso del idioma Y la aplicación Pero siempre me gusta Encontrar la parte artística Que se puede Porque el lenguaje Justamente es expresión Y comunicación Entonces Nos permite A los profes De idioma O de comunicación Poner ese lado Artístico Creativo Y que los chicos Muchas veces Se enganchan también Está muy bueno Sí Yo me acuerdo La primer suplencia Que tomé En mi vida En una escuela Es en la escuela Que vos trabajas Y me acuerdo Que fue en sexto Y los chicos Me habían mostrado Estaba muy bueno Que hacían como que Fueron a una isla Y corrían Se iban al futuro Al pasado Y la verdad Que estaba buenísimo Eso que decís vos Porque cuando uno Lo engancha así Con cosas que le gusten Es como que le salga Más fácil Como decís Con la música Armando Cosas didácticas Está muy pero muy bueno Claro Siempre está bueno Yo entiendo Porque siempre está El pensar mucho Y creo que la forma De sacar ese chip Es poniendo la atención En los medios Que podés utilizar Para en este caso Adquirir un idioma Porque muchas veces Se malinterpreta Y se piensa Que aprender un idioma Es saberse La estructura Del lenguaje La gramática No Vos tenés que verlo En una situación particular Y cómo lo podés Instrumentar A luz En este caso En este caso El proyecto De los cortometrajes Invocaba Pero también Habían que aprender A interactuar En el idioma Entonces Ahí hay un Por qué y para qué Aprender un idioma En ese caso Entonces cuando Encontramos el por qué Y el para qué Y un motivo Que realmente Nos moviliza Es muy fácil No es tan complejo Obviamente hay que Dedicarle tiempo Como te digo Todo tiene un proceso Y cada cual Recuerde su proceso Y va encontrando Sus potenciales Y sus debilidades Y ahí va trabajando Es muy particular Muy personal Yo trato de acompañar De facilitar Y de que los chicos Den lo mejor De ellos mismos Porque sé que Lo pueden lograr Y comprenden Qué hacen Tenemos acá Un mensaje De Silvia Villarreal Que nos deja Tu canal de YouTube Con el link Del tema Que acabaste De cantar ¿Cómo es tu canal De YouTube? Así la gente Te puede seguir Le puede dar like El canal de YouTube Se busca Poniendo Sant Ser S-A-T Separado S-E-R Sant Ser Y ahí van a ver Los videoclips Que de paso Bueno voy a Ya que Silvia Mi compañera De vida Que también es profe inglés Le toma Un abrazo Un abrazo Un beso grande Ella es fotógrafa Aparte de profe de inglés Y bueno Entiende mucho Tiene mucha Sabe captar mucho Lo importante De cada imagen De cada O sea Cómo transmitir A través de la imagen Eso lo entiende bastante Y bueno Este video Que ustedes Si quieren entrar a verlo Se llama Nacimos para vencer Este tema que canté Lo produjo ella Ella buscó Todas las Las imágenes Que van apareciendo ahí Que están entrelazadas Y que Visualmente Lo que dice la letra Y bueno No es casualidad Que es el video Que más Visualizaciones Van a producir Qué bueno Así que Le voy a Le voy a Le voy a Credito a mi compañera Que me acompañó Con la producción Visual De la De la canción Le mandamos Un fuerte abrazo Y muy pronto La voy a invitar También al programa Para así Nos charla Un poco Sobre fotografía Bueno Saca una Bárbara Y tiene su propia Página de fotos Que aprovecho A difundir Se llama Silpix En Facebook Buenísimo Vayan Añadan Denle like Todas esas cosas Bonitas ¿Te animás A cantar Otra canción? Sí Bueno Ahí Ya les preparo La pista Esta fue La primera canción Que grabé Se llama La sabia De la conciencia Y bueno Como te decía hoy Es un poco ir A la profundidad Del ser Y desde ahí Poder vivir Con un sentido Importante Ahí vamos A presentar ¿Se está escuchando? ¿Se ha escuchado? Perfecto Hace ya un tiempo Que quiero ver Los sueños llenos De felicidad Deja que la lluvia Coge tu siembra Y florecerás En mi puerta Abre los paros Y deja correr Agua Y al Que quiero beber En un sueño Llevaré La pasión Y la fe A donde voy Quiero llevar Toda mi Felicidad En tu casa Estoy Quiero creer Que aquí Puedo crecer En tu casa Hoy es mi amor La pasión Va a sonar Pero el sol Siempre está Va a poder No es No es Si el viento Empieza a sonar La sabía La conciencia Guardó El corazón La razón De mi existir Es amar Y compartir La pasión La pasión Perdido De mi existir La pasión La pasión La pasión La pasión De mi existir En tu casa De mi existir La pasión No es Una A donde voy Quiero llevar toda mi felicidad En donde estoy Quiero creer que aquí puedo crecer Sueño, sueño, muchos años Que pronto nacerán Si la noche lloras con razón se vuelve Las lágrimas me impedirán Pero sigo las estrellas Muy bueno Qué buen tema ¿Te escucho bien? Muy, pero muy bien Excelente Es la primicia Es la primera vez que presento mis temas con la pista Así que es exclusivo para hacer Uy, qué bueno Qué honor Porque te cuento Yo estaba planificando Ahora dentro de poco lo voy a hacer Hacer como streamings Tipo en vivo, pero no en directo Así como estoy haciendo acá con el programa Presentar mis canciones en vivo No en directo, sino grabadas y publicadas Así que bueno, aproveché la oportunidad de esta invitación Para mostrar un poco de lo que voy a estar haciendo con esta canción Qué bueno Todavía no tenés las fechas Ni los horarios, ¿no? Todavía no, porque como estoy con el proyecto Tampoco quiero quedarme a mitad de camino Ahora estoy entrando a grabar la sexta canción Que se llama Para andar Entonces como que quiero Darle más curso a eso Y en la medida que me dé el tiempo Porque trabajo bastante en las escuelas Voy a ir preparando los en vivo Así como hice recién Con las pistas Y para ir publicando Como si fuera streaming, ¿no? Con fecha, con el área y todo Y en algún momento Obviamente si se puede Volver a los bares Yo venía tocando mucho en los bares Con un grupo De chicos Hicimos una banda Que se llama San Acústicos Y bueno, 2018, 2019 Más que nada Tocamos mucho en La Plata A Beriz A Ensenada Y se cortó Así que dije, bueno De toda crisis Siempre hay que sacar un provecho Y yo aproveché A meterme lleno con mis canciones Y un sueño que quiero cumplir hace mucho De grabar mi primer disco Qué bueno lo del disco Y también lo del tema de la pandemia La verdad es que perjudicó bastante Porque como decís vos El tema de los bares Los teatros Pero también Creo que abrió una puerta A esto de la virtualidad, ¿no? De los vivos De las redes sociales Por ahí hizo como que Uno aprendiera O buscara otras formas ¿No? Sí, vos sabés que Yo lo pienso Que ahí Van a decir Que Si bien nadie quiere pasar Con momentos difíciles, ¿no? Pero vos fijate que La evolución del ser humano Siempre es como que Sin saberlo Se va preparando Para poder Atravesar y transitar Todos esos momentos difíciles ¿No? En este caso La pandemia Vos fijate que Si esto nos hubiera agarrado En los 80 En los 90 Nos destroza Porque no teníamos forma De comunicarnos No había Redes sociales No había nada Imagínate que nos agarró Una pandemia En los 80 En los 90 Donde Apenas tenías una computadora Blanco y negro Y podías escribir un mensaje Bueno, de hecho Hubo una pandemia Hace 10 años Había estado Toda esta evolución Ciber De los ciberespacios De la virtualidad De las plataformas Y todo eso Creo que Hubiera sido mucho más difícil Atravesar todo esto Por la falta de comunicación Porque yo creo que La esencia Del ser humano Es amar Y ser amado Creo que la comunicación Es el canal Entonces El arte Es el canal Mucho más Abrazador Que poder llegar Con una canción Con un poema Con una pintura Con una obra de teatro Creo que eso Fue un salvavidas Enorme Enorme Para todo lo que Venimos viviendo Más allá de que Se cerraron los espacios Como los bares Los teatros Los cines Esta posibilidad Maravillosa Como lo que estamos Haciendo ahora Yo de hecho Lo estuve haciendo Todo el año pasado Me la pasé cantando Karaoke Sábado y domingo Y vos sabés que Hasta había gente Que después me escribía Y me decía Te tengo que agradecer Porque estaba pasando Un momento tan triste Tan depresivo Y te escuché cantar Y me alegraste Y me levantaste El ánimo Y vos fijate que Uno no sabe hasta dónde Con su arte Está ayudando a alguien Está sacándole Sacando personas adelante Entonces Yo siempre Busco Justamente eso Y que la vida Atrás del arte Es maravillosa Eso es muy cierto Incluso es como que Yo quiero que Todos lo acompañemos Con música Porque Estás contento Escuchás música Estás triste Escuchás música Te va más Escuchás música Pero viste Como que Todo el tiempo Es como que No sé Bajás el micro Auriculares Vas a correr Auriculares Es permanentemente Es permanentemente Lo bueno que La música Y la música Está tan Tan infinitamente Variable Que vos Podés acompañar Cualquier sentimiento Con la música Como decías vos Recién Una vez piensa Si estás triste ¿Por qué escuchás Canciones tristes? ¿No? Es como que Una pregunta Este Es como que La música Se te pega A tu sentimiento Entonces Si vos estás triste Obviamente Te vas a sentir más Identificado Con una canción triste Y si estás alegre Vas a querer bailar Una canción alegre Entonces Es como que La música No te quiere Cambiar Sino que Te quiere acompañar A transitar Lo que estás transitando Entonces yo siempre Cuando hago música Obviamente lo hago Desde mi estado emocional Desde mi estado espiritual Desde mi estado anímico Pero también pienso Esto que me pasa a mí Que me atraviesa a mí Quizás lo vive Mucha gente más Y poder Plasmarlo En una canción Y que esa canción Quizás En ese momento Acompañe a una persona Como te decía recién Para mí Es No tiene precio Es invalorable Invalorable Más allá de que Después uno viva De la música o no Que eso es secundario Poder tener Este rayito de luz En la vida de alguien más Es una cosa Que tiene un valor Inmenso Para mí Tal cual Y en este programa Nosotros siempre Pedimos consejos Porque por ahí Hay mucha gente Que nos está mirando En este momento Y quiere ser Cantante Y no se anima Viste que muchas veces Pasa Como que dice Uy No sé Canto no sé En la ducha Pero no me animo A cantar ¿Qué consejos Le darías a esas personas Que por ahí Nos están mirando Y dicen Uy yo también Quiero ser cantante Pero me da timidez Los peros Van a estar siempre Es muy difícil Deshacerse de los peros Lo importante Es estar en el movimiento Y en algún momento Desarrollar una constancia Pero como te decía hoy Vos te tenés que retroalimentar Con lo que haces No podés hacerlo Por hacerlo En el arte En el arte de cantar Y la música Vos tenés que crear Para vos Para el otro Que también es Como autosanarse Cantar Como te decía hoy Uno en la música Vos la escuchás Y el que tiene El don De cantar De hacer música O quiere iniciarse A cantar Porque siente Que tiene ese llamado Por dentro Que yo quiero cantar Quiero cantar Es justamente Ser creador Pero para uno mismo Primero Porque si vos No te enamoras De lo que haces No te No te convences Desde un principio Es muy difícil Que después puedas continuar Es como que lo vas a hacer Bueno Canto en la ducha Como decís vos Que no está mal Porque tampoco es Desacreditar eso Pero si vos querés Iniciarte En el camino del arte Y buscar un camino Que puedas recorrer Es el camino Del corazón Es el camino De la profundidad Del ser Es el camino De la magia Que te trae Y te lleva Todo el tiempo Y te acompaña Para toda la vida No lo dejas nunca Cuando se enciende eso Ya está Es parte de vos Y no Es como respirar No sé cómo explicarlo Pero es así Acabo de ver el reloj No puedo creer De lo rápido Que se nos está pasando El programa Y una pregunta Esta es una pregunta Bastante difícil Es como por ahí Un poco filosófica ¿Qué es para vos La música? La música Para mí Como lo estaba diciendo Recién Es el arte De crear La extensión De uno mismo Extenderse Más allá De los límites Del cuerpo Y de la existencia física Si bien La música La materializamos A través de las ondas sonoras Y los instrumentos Creo que esas vibraciones Esa energía Que no se ve Pero se siente Es eterna Y trasciende Trasciende El ser Y hace a la vida Extenderse a sí misma Y protege la vida La música protege La protege La protege La abraza Abraza la vida Y abraza el amor Y ese es el Creo que es el propósito Más maravilloso Que puede llegar a encontrar En la música Extender la vida Abrazar la vida Abrazar el amor Y generar eso En todos los seres Que la reciben De esa manera ¿Tenimos hacer Una canción? ¿Nos despedimos Una canción? Sí, cómo no Vamos a ver Cuál tenemos acá Bueno, justamente esta canción La que voy a mostrarles ahora Habla de De lo que somos Y cómo la música También nos puede Ir acompañando En eso En eso del ser Y lo que tenemos Para dar Y para Para avanzar En la vida La canción se llama Tú eres Y ojalá Más allá de la música Que creo que es bella Ese mensaje Si lo puedan recibir Porque creo que ahí dice todo Justamente Encierra o resume Todo Lo que yo pienso De la vida De la música Y del ser humano Tú eres Se llama Y del ser humano Amén. Escucha cada instante, él siempre te guiará, no piensas que estás abandonado, no te dejes hacer por la ansiedad, tú siempre serás el luchado. Tú vales mucho más de lo que pensás, tú eres luz, tú eres paz, tú eres todo lo que quieras creer. Tú eres amor, él te creó, y aquí estás para el Señor. Amén. 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 Escucha cada instante, él siempre te guiará, no piensas que estás abandonado, no te dejes hacer por la mitad, siempre serás el luchado. Amén. 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 Tú eres luz, tú eres paz, tú eres todo lo que quieras. Tú eres amor, tú eres amor y aquí estás para un deseo. Tú eres amor, tú eres amor y aquí estás para un deseo. Tú eres amor y aquí estás para un deseo. Tú eres amor y aquí estás para un deseo. Porque es apresurarse, es el andar, el andar con corazón, el andar con alma, el andar con mente y corazón unidos porque son ley. Mi papá me decía que tenía una confianza muy grande. No te olvides que los sentimientos y los pensamientos unidos son tu ley. Entonces, en la música, cantando, tocando instrumentos, haciendo arte, teatro, todo lo que tiene que ver con lo cultural, ¿no? Si vos encontrás el lugar donde se te une el corazón y la mente, ya tenés todo el camino allanado para adelante, ya tenés un éxito asegurado. Pero no porque vayas a tener mucha fama, mucho dinero que vos sacas, no sé, no hay... El camino allanado hacia el éxito, hacia la realización del ser. Por eso dice la canción, ve atento, camina y ve atento. O sea, no descuides eso que te identifica, eso que te hace ser quien sos. Porque eso es lo que el mundo necesita de nosotros. Que seamos originales, que seamos auténticos, que digamos lo que está dentro de nuestro corazón. Creo que cuando le damos esa verdad, el mundo realmente empieza a cambiar. Porque nosotros nos entregamos con todo nuestro ser, sin ninguna mezquindad. Y sin esperanza. Entonces, eso que entregamos, se imprime en nuestra alma y se queda en la eternidad. La verdad es que me encantó el mensaje. Muy, pero muy hermoso la letra. Ya saben, si quieren seguir escuchando las canciones, que estoy seguro que todos queremos seguir escuchando tus canciones, pueden ir a tu canal de YouTube. También tus canciones están en Spotify. Sí. Cuando vayan a Spotify, ustedes pueden poner Sant, S-A-N-T. Ahí estoy como artista, Sant, sin el ser. Porque tuve que cambiarlo, porque si no, allá había un nombre parecido. Y bueno, pueden buscar con el nombre de la canción. Esta canción que canté se llama Tú Eres. Si ustedes ponen Sant, Tú Eres, en Spotify aparece. También aparece en YouTube Music. Después pueden poner Nacimos para vencer, Sant, también aparece así. Después tenemos una canción, la que hice la segunda, que se llama La Sabia de la Conciencia. Que también, si escriben ese nombre con Sant, la van a poder escuchar. Tenemos una que se llama Sonríe, que también está dentro del canal y está en las plataformas. Y Señor Jesús, que es una canción que le hice al Hijo de Dios, Jesucristo. También está esa canción. Y bueno, próximamente van a ir habiendo más. Igualmente me pueden escribir por la página. Y yo leo en la página de Face, si me buscan, Sant, Cero, Santiago Sandoval. Yo compartí los enlaces donde están las canciones todos en lista. Arme la lista de temas, para que ya quede todo. Y lo puedan escuchar uno por uno. Y también, bueno, como te decía hoy, también si van en las historias, también están las canciones. Si ponen Sant y aparece como sticker musical también, si quieren usar las canciones. Yo más que agradecido. Sí, yo estoy segura que todos van a escuchar. Yo me incluso. Gracias. Bueno, Santiago, te agradezco un montón que hayas estado por la buena onda, por haber aceptado estar acá en el programa. Me puso muy, pero muy contenta que al toque me dijiste que sí. Sí, yo la verdad que te agradezco muchísimo la invitación. Y bueno, es un honor para mí poder haber presentado las canciones. Te repito, es en exclusiva para tu programa, porque nunca había hecho esto, de tocar con las pistas, en vivo. Así que tenés la exclusividad de la presentación de los temas. Y bueno, obviamente pedirte que a la audiencia y a vos, como todo artista que pelea, lo hace a pulmón. Porque es así, siempre está bueno encontrar el apoyo para la difusión, para que más gente pueda conocer esta propuesta musical, este mensaje. Creo que entre todos le podemos ir dando vida, no porque sea yo el que lo hizo, sino por lo que contiene, ¿no? Todo ese contenido que yo tengo tanto de interés de que llegue a mucha gente, más allá de que lo haga. Yo no busco enaltecerme o que me idolatren, sino que tome ese mensaje tan importante para la vida, ¿no? Y con eso para mí es suficiente. Tal cual. Muy, pero muy hermoso el mensaje de las canciones. Aparte está bueno después que las pueden escuchar detenidamente para comprender la letra. Porque viste que por ahí hay veces que uno no la llega a escuchar la letra. Es como que cuando la escuchás varias veces te llega. Eso es el hermoso de la música. La música va primero el sonido, primero lo que te llama la atención es la guitarra o el ritmo, o lo que sea. Y cuando la canción ya entró, porque siempre va a entrar por el sonido, después vas a querer saber más de esa canción. Y como te decía hoy, la letra que te dice, como a mí me pasaba eso. Yo escuchaba la música, qué bueno que suena esto. Y después quería saber qué decía la canción, en el caso de las canciones en inglés. Y después de eso también conocé al artista, ¿no? También sería como la otra persona que hace todo esto. Y bueno, una de las cosas que yo fui descubriendo en mi camino artístico es cuando uno hace música, está reflejando lo que es y como persona también. Entonces creo que también el artista está adentro de la canción, de alguna manera. Me están conociendo a través de mis canciones. Tal cual. Bueno Santi, muchísimas gracias. Bueno, un placer. Un placer haber estado y te agradezco nuevamente. Y bueno, cuando quiera, cuando guste, yo siempre voy a estar disponible para compartir esto que amo, que es la música y el arte de crear. Espero que vuelvas muy pronto con muchas novedades, con muchos proyectos. Sí, sí, sí. Ya estamos trabajando en cosas nuevas, así que para la próxima seguro haya más canciones o videos o cosas así. Jows en vivo también. Ojalá que se pueda dar. Que podamos volver a los bares a presentar música. Es algo que se extraña mucho y ojalá pronto los artistas, todos, puedan volver. No solo los grandes artistas que ya lo están haciendo. Tal cual. Sí, y que se termine la pandemia de una vez y que volvamos a nuestra realidad de antes. Sin barbijos, pero porque no haya más virus. Claro, no sé si va a ser la misma realidad, pero por ahí una realidad que no nos tenga tan apartados de lo que nos hace vivir. Tal cual, tal cual, eso mismo. Bueno Santi, nos vemos, mucha suerte, chau. Bueno, un beso grande, gracias a todos. Gracias por venir a más. Hasta luego. Bueno, hemos llegado al final del programa. La verdad es que a mí se me pasó volando. Siempre se me pasa súper rápido porque la verdad es que disfruto un montón de hacerlo. Me encantan todos los mensajes, la gente. Muchas, pero muchas gracias Santi por haber aceptado la invitación. Y muchísimas gracias también a toda la gente hermosa que nos siguió a lo largo de la transmisión. A todos los que mandaron mensajitos. Y tengo tres cositas más para decirles. La primera es muchísimas gracias a Sara Pérez que me hizo estas hermosas uñas. Por acá se pueden ver unas florcitas. Muy, pero muy bonitas. Le agradezco un montón. Después, segundo anuncio. Muchísimas, pero muchísimas gracias a toda la hermosa gente que me votó en el concurso de maquillaje. He pasado nuevamente de ronda. Ya van dos que pasé. Les agradezco un montón porque fueron un montón que me estuvieron apoyando. Me pone muy, pero muy feliz. Gracias de corazón por haber votado mi maquillaje. Mañana, sí, por ahora es mañana, mañana, el sábado. Me fijé el reloj porque no sabía si nos habíamos pasado las 12. No, eran las 12. Mañana, sábado, continúa la ronda. Así que les voy a pedir nuevamente sus votos. Y volviendo acá a Hacedores Culturales. El domingo va a estar acá, en vivo y en directo, el cantante Jorge Vázquez. Sí, sí, Jorge Vázquez va a estar acá, en vivo y en directo. Así que no se lo pueden perder. Van a poder preguntar todo lo que ustedes quieran. Vamos a pedirle que nos cante canciones y demás. Bueno, la verdad es que estoy muy, pero muy feliz. Gracias a todos por los votos. Mil gracias, Santiago, por haber estado acá en el programa. Y bueno, lamentablemente ya estamos llegando al final del programa. Nos vemos el día domingo. Recuerden que es a las 9 de la noche, horario argentino. Ustedes saben que el que hace siempre las conversiones es Mati. Yo la verdad es que me hago a veces lío con los viernes a las 10, los domingos a las 9. Imagínense si hago el horario de México, de Cuba. Yo siempre les digo. Si alguno no sabe el horario convertirlo, me escriben que lo googleamos y lo hagamos. Así que los quiero mucho. Hasta el domingo. No se lo pierdan.